Davis Orozco me encanta, celebraron un mes, que rápido, un mes del pequeño Milan. ¿Qué dice Lacey? A ver, esta es la primera foto de los tres, llenos de luz y llevando una gran sonrisa en el rostro. No me salen las palabras, solo agradezco a Dios y a la vida por poder vivir en estos momentos tan especiales juntos. Familia Orozco Sánchez de la Madrid, pura luz y amor. ¡Aww! ¡Qué lejos! Un mes, qué bárbaro, qué rápido. Eso es algo también que quiero decirle a mí, Cassandra me parece una bella, una divina. Tiene un ángel de esos que no se encuentran todas las personas. Es una chica que pasa y saluda desde la persona que está trabajando en limpieza, seguridad, hasta los conductores. Es una chica bien humilde, que hay muchas personas que de repente no lo pueden ver de esa manera. Pero ella es bien linda y lo mismo Davis, que es un chico que la ha luchado tanto, que han hecho un buen... Que tiene lo que tiene justamente por haber encaminado. Persistido también. Y encaminado también en el grupo, ¿no? Porque cualquiera hubiera pensado que se va a la cabeza del grupo, que fue su papá, y que eso iba a quedar ahí, pero él supo sacarlo adelante. Miren hasta hoy. Ellos hacen un buen match y de verdad que esta pareja siempre va a dar que hablar. Porque es lo que la gente quiere. Esto es como un cuento de ah, ¿me entiendes? Y se completó con la llegada de su bebecito. Lo máximo.